Puede 12 y por 4, se va el hombre para la segunda, el tiro arriba de la base El auto en segunda, fuera de circulación, Millán Tremendo brazo mostró el acto Y tiene que ver, entre otras cosas, le decía, con que lo cuidó muy bien Estuvo pegando la base, los pitchers surdos le es más fácil el trabajo No, ya no hagas No, ya no hagas